¿Qué tal mi gente? Yaisa pillada en plena publicidad a micro abierto y es que como ya sabéis, si lo saben hasta los propios colaboradores y hacen caso omiso sobre esas advertencias de que tienen el micro y que pueden ser grabados, escuchados y luego publicadas esas declaraciones, pues en este caso Yaisa estallaba en la publicidad hablando con los compañeros de Sálvame diciéndole que no le podía contestar lo que ella quisiera porque no deja de ser la hija de su pareja a Miriam, por Miriam, y evidentemente pues le gustaría decirle cuatro cosas, pero que por ser quien es pues no se las dice, ¿no? Hombre, por un lado lo veo bien porque creo que debe de ser respetuosa en ese sentido, pero por otro lado también entiendo que Miriam está hasta aquí de Yaisa y que por más que no le quiera mirar a la cara cuando estén hablando, al final están hablando en el plató. Pero bueno, al final estas declaraciones tampoco tengo mucho que valorar, os las voy a poner ahora, tampoco tengo mucho que valorar porque realmente no está diciendo nada malo y si lo estuviera diciendo es que como es un poco a traición me da coraje de comentar cosas que son a traición, ¿no? Pero bueno, en este caso no está diciendo nada malo, simplemente que, bueno, por ser quien es, por ser la hija de su pareja, pues no le canta a las 40 como ella quisiera, ¿no? Bueno, voy a poner poquito a poco porque ya sabéis que no puedo poner en pantalla las imágenes, pero bueno. Yaisa en publicidad pillada, ojito, escuchad. Vale, os voy a ir poniendo imágenes para que veáis el texto. Vengo a la defensiva, vengo súper mal con esas palabras y vengo súper, con esas palabras y vengo súper mal. Vale, que se repite. Vengo súper mal por no poderle contestar a la hija de mi pareja. Que ahora mismo no lo puede contestar, pero cuando él venga todo va a ser más fácil, ¿vale? Voy a quitarlo de vez en cuando, que si no voy a tener problemas. Y estoy contenida por no contestarle a la hija de mi pareja. Y estoy contenida por no contestarle a la hija de mi pareja. Te aseguro que si fuera otra persona ya le hubiera contestado. Y es la hija de mi pareja y estoy contenida por eso, ¿vale? De verdad que a mí me puede decir lo que quiera. Me puedo poner el pino en esa cama. Y no tengo ningún problema, pero es la hija de mi pareja. La que me lo dijo. Él no está y no sabe la misa ni la mitad. Él no está y no sabe ni la misa la mitad. Ni siquiera le conté lo que había contado ella en la revista. Ni siquiera le conté lo que había contado ella en la revista, ojito. Y se me hicieron daño las palabras que le dijeron. A mí me hicieron daño las palabras que le dijeron, sinceramente. Que sea valiente y en vez de hablarlo conmigo que lo hable con su padre, vaya. ¿Vos es valiente cuando hay que ser? No todo. Bueno, mi gente, pues hasta aquí la pillada de Yaisa. Insisto, yo lo que se saca traición y esta gente que no está ni informado, me da coraje en juzgarlo, ¿vale? Pero bueno, como en este caso tampoco dice gran cosa. Es verdad, entiendo lo que está diciendo Yaisa. Yo no estoy con Yaisa, quiero dejarlo claro. No me parece que haya sido ni buena concursante, ni buena compañera, ni haya empatizado con nadie. Creo que ha sido destructiva para todo el grupo. Para el propio Ginés, que digamos que cambió el chip totalmente. Que pasó de llevarse bien con todo el mundo a llevarse mal peor con el grupito de Arraf, con Adara, imitándola y demás. Y evidentemente yo con Yaisa no estoy, pero eso no significa que en esta ocasión, pues bueno, es verdad que lleve razón. Que Miriam está muy picada con Yaisa y permanentemente pues no pueda contestarle lo que ella quisiera para no perder a Ginés, ¿no? O para no perder el business que tiene con Ginés. O para no perder el business que tiene con Ginés. Porque para mí eso de que esté con Ginés es más que nada porque es famosillo y tal. Pero yo estoy seguro que esa relación no va a llegar muy lejos. Y no por nada, sino precisamente por ella. Yo creo que la que va a cortar la relación es ella. Ginés sí le puedo entender a lo mejor que le pueda gustar y tal. Pero yo creo que ella está con él por eso, porque es famosillo de los bocadillos de TikTok. Y ella pues ha aprovechado ese tirón para subir ella también en TikTok, en sus redes sociales. Así que nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.